...quita la bella. Ahora vamos a dejar este tema para videofirmaciones Rui, Sonido Sancho, que está con nosotros aquí en este programa. Hoy nos acompaña la señora Pili y le vamos a dedicar este tema que se llama La Magia de tu Amor. Vamos a bailar algo de los ecuatorianos, estas lindas bombas ecuatorianas para Susan, Vianey y Olga, para Shelly Chambula, es más sabrosa, para Gigi Niñas Killer, Santana Chautemba, Pantera y toda la banda de Puebla que está aquí con nosotros. Vamos a bailar para Sonido Mister Padrote, Juan Carlos Ticuchi. Vamos a bailar para los amigos de Nivel Tropical que también nos están acompañando y es la grabación para Disco Rey, Allante Pito, México, mi gran amigo Disco Rey. Salud para Pequeñas, Sol y Traviesa, Zitzel, Diana Annie, Sensación Traviesa, Iván, Luis Jova, Revoltigo Sabroso. Y Miguel Martínez. Los amigos de El Sonido Vargas que también nos está acompañando, un saludo al Sonido Vargas, para Luqui Sabroso, Lore Díaz, Samurai Gold de Killer, Ojos Rojos, Batos, Compada, Activos, TNT, un saludo especial en esa noche. Vamos a bailar con Sabroso que nos dice el tema que se llama Una Bomba de Ecuador. No se recarguen los cables, por favor, niños, háganos parito. Hoy te le mandamos un saludo, no se recarguen en la cabina. ¡Eso se llama la magia de tu amor! ¡Echale Juan Carlos y Cuchis! ¡Sonido Mr. Padrote! ¡Vamos a bailar! Venga salud para Geo, su esposa Adri, el pequeño Geo, para Flexi Manía. ¡El más sabroso! ¡Vale los milamuñeca! ¡Tolos Flexi Suits! Esta noche contigo pequeños Fantástico, producción es Henry. ¿Quién es un Miguelazo? Producción es Henry. Miguel Martínez, dice así. Para Sonido en la Clase, familia Saucedo. Siempre con el más sabroso Pablito Vicks. Sonido en la Clase. ¿Cómo dice? ¡Y ahí voy a dar lo de los chicos locos! Para el Panterita, y los Budas de la Libertad, allá en el Cuescomate. Pide a la Chacala, la hermosa Nayeli, el Chavo Banda, su esposa Annie. Todos los reindas, allá en Chonaca. ¡Reindas de Chonaca! Para Ana Yacoba, y el pequeño José Alejandro, allá en Toluca. Y la ADD, ese diablo, allá en Toluca. ¡Venga solo para Don Rocas y la señora Belén! Siempre siguiendo la historia de Miguel. Miguel Martín. Don Rocas y la señora Belén, juntos hacemos historia. Para el Padrino, al Pollo, el Jarque. Tú eres mi flor, porque tú eres mi flor. Carte Teracico, para Susa. Ahora sé que descubrí, y la maquia del amor. Para Susa de Iviane, para Gigi. Y las niñas, Killer. Satelita Chontempa. Tú eres mi amor. Para el Club de la Tremenda Falsa, el Chon es Amor Bailín, Toluca. Oye corazón. Miguel Martínez. Tú eres mi amor. Para el Grillo de la Ocaseta, y Jazz de la Loma. Y tú eres mi amor, eres mi única ilusión. ¡Venga solo a la lista, la banda sabrosa! Lunituz, Scrapa y su niña hermosa. Paddy para el Niño, Azteca Alex. El Chuchicaster, Huichu, Mito Chepa. Y todos los conquistadores. Para el Mano Interfam Plus, siempre de corazón. Miguel Martínez. Miguel Martínez. Para el Grillo de la Ocaseta, y Jazz de la Loma. Una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa. Pierritas. Deinibatos, de Pechón y Pechosa. Carritos. C.C. Sergio. N.D. C.C. 8, que lo deje el autobús. Vivo S.14, Rola, Chiquilín. Budas de la Libertad. Solitarios. Moncho y Raúl. Bastaba para ser feliz. Para el Ano Iván, Niño Paco, los Hijos Locos. Dice. Bastaba para contentar. De la sonrisa. Luego Juacarros. Bastaba para... Y Cuchis. Su orido me dice Padrote. ¡Vamos a bailar! ¡Oye, qué rico! Miguel Martínez. La maña de tu amor. ¡Vamos! El Largo para Fox. ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Mic, mic, mic, mic! Miguel Martínez es... ¡Oye, qué rico! El más sabroso es... ¡Ocho rollo! ¡Dice! Policidad, barrios, borrachitos, forever. Puro Isla Huaca. Van los tres chiflados, el Sibopoc. Don Amante, Coyotepe, del hijo de Kiko. Siempre con el Miguel. El más sabroso. Para el gato de los malditos barros. El jaffer de los cajeros, el sabor. Da la gato de Tepito, México. No podía olvidar. Para el Pochito. Todos los araguenes de la carcaña. Como moría a rancor. Vamos a bailar, oye, qué rico. Ahora sé que descubrí. Si la maquia del amor. Luis. Sonidos forever, Dicel. Vinny Borra, 54. David Niños de la 2 y 3. El más sabroso. ¡El más sabroso! ¡Ya! Si la maquia del amor. Ese cachisco, chamacos de la noche. Discos Beto. Allégua Manta. Toda la estación Guardios. Sureños 13. San Felipe de Progreso. El Luis. Para Laris 13. Siempre con el más sabroso. Memo Maruchas. Iván El Llovas. Estamos contigo. El más sabroso. Para el padrino. Ese joven. Siempre de corazón. El más sabroso. Dice para Larisa, Conejo, Rata, Guille. Iván. Donny Montana. Araganes 13. El famoso Cholito. Sin lágrimas. Publicidades Barrios. Aquí en Israhuaca. Para Vivido. El Conejo. Y los niños plus. Para mi amor. Gany. Diván. Censación Traviesa. San de de Chivas. Siempre contigo. El más sabroso. Para ser feliz. ¡Dale los chicos. Locos Luis. Sonidos forever. Bastaba para contentar. Para el pantera. Y los dudas de la libertad. Oscar El Eliso. Fármicos 12. Siempre con el bien. El más sabroso. Para los chicos. Locos Luisito. Sonidos forever. Porza Trascala. ¡Vaya! Me gusta ese brazo. El más sabroso. Es horror. Es una bomba de Ecuador. Me gusta ese cachito. El más sabroso. Es otro rollo. ¡Vaya! Vamos. 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 El más sabroso. Es otro rollo. La magia. Música. 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 Basta para contentar. De tu amor. Música. Angelitas Samurai. Sonidos del barrio. Marcos Garza. Y Vallece. Música. Angelitos 13. Luis. Sonidos forever. Música. Paranorma Maris. Jackie. Kigas y Boley. La pequeña Kimberly. Música. 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 Angelitos del pacífico. Parumas, Bajos, Gásped. Desde Israhuaca. Siempre con el mía. Música. Bien. 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 El más sabroso. Música. Para el hueso, el papacitos de la cumbia, únicos originales, pequeños, fantásticos, borros, herederos, hijos, benéticos, angelitos, yemayá, para el chorito, la pejota, satanita, chautempa, para el conejo, niños, plus, amarilla, el chamaco, el sataná, Bacteria Totis, Luis Olidero Zurember, Miguelazo para ellos, Miguel Martín, se va, Beto Yeli Popular, Santa Teresita, Echabo Banda, su esposa Ani, Leita de Xionaca, para los Olideros Número 1, Santiago Hualcantepec, para Leo y Valentina, Marcelino y Miriam, para Alexander, Baleito Zunido Superclase, voy contigo, Miguel Martínez, es otro rollo Los hermanos Aguilar, Aldo, Detactivos TNT, Publicidades Barrios, Isla Huaca, Sonrales Chivas, sensación traviesa El más sabroso, es otro rollo No quieres nada contigo Bueno, pasamos a tocar un temita Hoy se encuentra Ya viene Mayín El sonido Simone Don Mario Linares Le mando un saludo con mucho cariño, don Mario Linares Una persona que yo aprecio mucho La gente de Ciudad Nesa Le mandamos un saludo especial a don Mario Esperemos que Dios me lo guarde muchos años Hoy un saludo a todo el staff del sonido Siboney Mi gran amigo don Jorge, sonido Pancho Los hermanos González La sagradísima rumba caliente Que hoy estamos aquí alternando Mi gran amigo Julio Zárate Lucio Zárate En esta noche que le mandamos un saludo Los amigos de Juventud Latina Que también nos hablamos con cariño, con todo el gusto del mundo Conocidos por mi gran amigo Largo para Fox, a Juventud Latina Y hoy el aniversario de Proyección Estrella Para Iván de los Chicos Locos Canalitos de la 21 en Islahuaca Que están aquí acompañándonos Para los Diablos del Cristo Para Bailo Luis Cristian, Javier Beto, Enrique Ángel Daniel, Ana Karen, Juan Carlos Callejón de la Eco Saludo especial Hemos traído una cumbia desde allá De la ciudad de Puebla Porque sabíamos que iba a llegar la banda Seguida